Saludos, bienvenidos a la nueva versión 1.3 del video de capacitación especialista en línea para la serie UCM 6200 y UCM 6510, Soluciones de Comunicaciones Unificadas. Para la versión 1.3 vamos a enfocar las nuevas capacidades y mejoras en cada una de las ya existentes funciones del UCM y listadas en esta agenda. Sin más que agregar, iniciemos con cada una de ellas. En el módulo de cero config tenemos lo que es el autodescubrimiento en subredes. Ahora los usuarios pueden descubrir dispositivos GRANDSEN ubicados en subredes interconectadas a parte de la red local. Para ello deben hacer los siguientes pasos. Agregar la subred necesaria a la lista blanca de subred en la configuración de cero config. Adicionalmente, parte de autodescubrimiento automático. Como método de escaneo debemos seleccionar 6 meses. Y en la lista blanca de subred debemos elegir la subred donde se encuentra el dispositivo que se desea descubrir. Adicionalmente, podemos cargar un archivo CSV y así subir un lote de dispositivos en la sección de configuración de la interfaz web del UCM. Siempre y cuando este archivo CSV respete el formato MAC, modelo, dirección IP y versión. Para la sección de desvío de llamadas tenemos lo que sería el desvío de llamadas remoto y la lista blanca. Los desvíos de llamadas es una función que redirige una llamada telefónica a otro destino. Este puede ser un teléfono móvil o un buceo de correo de voz. El UCM soporta tres tipos de desvíos de llamadas. El desvío cuando no está respondida. El desvío cuando está ocupado. Y el desvío incondicional. Actualmente, si nosotros habilitamos la lista blanca de desvío, todas las extensiones o números que formen parte de esa lista blanca de desvío harán caso omiso al desvío activado en la extensión. De manera de que podamos recibir esa llamada sin ningún problema. Adicionalmente, los usuarios ahora también pueden cambiar de manera remota la configuración del desvío de llamadas de otra extensión a través de códigos de función. Siguiendo con las nuevas funcionalidades, tenemos en la UCM ahora la función de anuncios. Esto es una función que permite a los usuarios configurar un archivo de audio que no se puede saltar para reproducirlo a las personas que llaman antes de enrutarlos a un destino configurado. El mensaje de anuncio no se puede interrumpir y se puede usar como una opción en un IVR o como un destino predeterminado en una ruta de entrada. Siguiendo, en la sección de IVR, entre las opciones de tecla presionadas, fueron agregadas las siguientes funciones. Que serían el destino de videoconferencia y el destino de anuncio. Siguiendo el NAS como destino para copias de seguridad y restauración para la configuración del UCM. Además, debemos recordar que solo se admite en el campo de host del NAS direcciones IP y el UCM soporta como protocolo Samba 1 para la conexión al servidor NAS. Ya ingresando a la parte de conferencia, esta parte de conferencia tiene muchas nuevas funcionalidades. Entre ellas tenemos, a través de estos grupos de contacto, el usuario puede invitar rápidamente a múltiples participantes a la vez a una conferencia. Se pueden crear hasta 5 grupos de contacto y el número máximo permitido de contactos por ese grupo se basa en el límite de los participantes de la conferencia de la UCM. Por ejemplo, de 25 participantes máximos para la UCM 6202 y 6204. 32 para la UCM 6208 y 64 para la UCM 6510. Siguiendo funciones disponibles para la parte de conferencia, tenemos lo que es el horario de conferencia. A través de lo que es Google Calendar, el UCM ahora es compatible con Google Authentication 2.0. Una vez el usuario activa la configuración de Google Calendar en el servicio de asistencia de Google, la programación de la conferencia puede sincronizarse con Google Calendar para una cuenta autorizada. De manera que en nuestro Google Calendar podemos ver las conferencias agendadas desde el UCM. Siguiendo con las mejoras en la parte de conferencia, tenemos ya por último lo que es las estadísticas de conferencia. El UCM genera estadísticas y reportes con toda la información necesaria sobre las conferencias que se han realizado a través del UCM. Entre ellas tenemos lo que sería la conferencia, que nos indicaría el número de la extensión de conferencia que se realizó, la hora de inicio, que es la hora exacta de inicio de la conferencia, el tiempo o la duración total de la conferencia. Y también podemos ver o desplegar lo que son los usuarios o los participantes que accedieron a esa conferencia, tal como se puede ver en la captura de pantalla. Adicional también, podemos exportar dicho informe en un formato CSV para su mejor análisis. Y también podemos enviarlo como un respaldo a un correo electrónico configurado. Siguiendo, ahora vamos con la sección de IP Video Talk. Ahora las extensiones del UCM pueden conectarse a las reuniones de IP Video Talk creando una troncal PIR con un servidor de IP Video Talk. Los usuarios deben asegurarse de la siguiente configuración. Crear una troncal PIR entre el servidor IP Video Talk para el UCM y crear una troncal PIR en el UCM para el servidor IP Video Talk. Adicional, debemos recordar activar lo que sería la función IP Video Talk Mode, el lado del UCM, y crear una ruta saliente que coincida o una ruta saliente que nos permita marcar a los números de las salas de las conferencias de IP Video Talk. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta que solamente una cuenta de IP Video Talk puede tener una sola troncal PIR y es necesario disponer de una cuenta de IP Video Talk PRO o mayor para poder hacer uso de este beneficio. Ya entrando en la parte de lo que sería el voceo intercom, tenemos los distintos tipos de voceo intercom disponibles. Tenemos lo que sería el Paging, que es una comunicación unidireccional para que las personas escuchen el mensaje pero no puedan responderlo. Mientras que el intercomunicador es una comunicación bidireccional y esta puede ser escuchar el mensaje y responder. Para lo que es la parte de Multicast Paging, esta es una comunicación que permite a los diferentes usuarios de SIP escuchar el mensaje desde una dirección IP de Multicast. Luego tenemos lo que es el anuncio de voceo, que es una comunicación que puede ser tanto Paging o Intercom. Lo único distinto en este punto es que esta se puede agendar y programar. Por lo tanto, puedo programar cuando escuchar el mensaje y cuando se iniciara de manera automática. También tenemos la nueva funcionalidad que sería el intercomunicador privado. Este es un tipo de megafonía destinado a utilizarse con el dispositivo Grandstream GSC 3510. En un intercomunicador privado, el que inicia la llamada puede ser escuchado por todas las partes. Ahora, el iniciador solo puede escuchar a uno de los miembros de la intercomunicación, el cual se determina según el audio detectado inicialmente, es decir, primer intercomunicador en responder. Los miembros del intercomunicador solo pueden escuchar el audio del iniciador de la llamada, más no pueden escuchar la respuesta que nos pueda dar el otro intercomunicador. Ahora vamos con las nuevas mejoras y funcionalidades en la unidad de call center de la UCM. Entre ellas vamos a iniciar con lo que sería la cola virtual. La cola virtual es un sistema el cual permite a las personas que llaman mantener sus puestos en la cola de llamada sin tener que permanecer físicamente en línea, esperando que uno de los agentes esté libre y atienda dicha llamada. También tenemos las funciones de anuncio de posición, el cual permite a las personas que llaman saber exactamente en qué lugar la cola se encuentra. Luego tenemos el anuncio del tiempo de espera. Este permite al usuario o al cliente saber el tiempo estimado de espera en la cola de llamada. Y el anuncio de bienvenida, el cual permite a los usuarios cargar un archivo de audio para ser reproducido cuando el cliente llame a la cola. También tenemos lo que se llama la opción, distintas opciones para lo que sería la configuración de la tecla de devolución de llamada. Los usuarios pueden personalizar dichas teclas en las opciones de la cola virtual para así configurar su número actual como número de devolución de llamada. Colocar uno personalizado o en su defecto continuar esperando. Por ejemplo, para devolver la llamada al número actual está predeterminado la tecla asterisco. Este número también se puede personalizar. Una vez que se presione esta tecla configurada, la persona que llama o el cliente podrá establecer su número actual como número de devolución de llamada. Luego tenemos la otra opción que sería el número de devolución de llamada personalizado de forma predeterminada a través del cero, el cual también se puede personalizar. Y una vez presionada esta tecla, la persona que llama podrá, o en este caso el cliente, podrá indicar un número distinto al que te ha llamado para que sea contactado o se le devuelva la llamada. Y por último tenemos la opción de continuar esperando, que por forma predeterminada es a través del símbolo de gato o numeral. Y este también se puede personalizar. Una vez presionada esta tecla, la persona que llama o el cliente se mantiene en la cola virtual y espera a que un agente sea libre para recibir su llamada. Siguiendo, primero vamos a definir lo que sería el supervisor de la cola. Este es un usuario que el administrador o el super admin le da permisos o privilegios para monitorear y administrar una cola de llamada asignada a través de un tablero de cola de llamada. El supervisor de la cola puede iniciar sesión en el portal de usuarios del UCM con su número de extensión y la contraseña de usuario asignada. Para acceder al tablero de la cola de llamada o el call center, solamente debe hacer clic en la pestaña de funciones de valor agregado en el menú lateral y seleccionar la cola de llamada para la cual es el supervisor. Entre las nuevas mejoras para esta sección, se han incrementado el número de supervisores por colas a tres supervisores para cada cola de llamada. Y también la extensión del supervisor puede fingir como agente en la cola de llamada. Luego por último en la parte del call center tenemos lo que sería una mejora en la parte del call center o las estadísticas de la cola de llamada. En las estadísticas de la cola de llamada, el UCM proporciona funciones de filtrado que se pueden utilizar y así obtener cada información detallada sobre el rendimiento de cada cola por separado o del sistema completo. Entre ellas tenemos lo que es el detalle del agente. Este es un registro de llamadas que muestra cada llamada a cada agente de manera individual o desde todas las colas. La siguiente información es la que estaría disponible, por ejemplo la hora en que recibió la llamada, el agente que sería el número de extensión que recibió la llamada, la cola a la cual pertenece este agente, el número de identificador de llamada que sería el caller ID del cliente que llamó y la función de abandonado que indica si la llamada fue atendida o abandonada. Debe tomarse en cuenta que si la llamada suena en varios agentes de manera simultánea y este agente específico no contesta la llamada, esta llamada se va a considerar como abandonada, incluso si un agente diferente en la misma cola la recogió. Luego tenemos lo que sería el tiempo de promedio de conversación y el tiempo de espera. En el tiempo de espera nos indica lo que es la cantidad de tiempo que la llamada estuvo esperando en la cola después de ser marcada. Luego tenemos el tiempo de conversación que nos indica la duración de la llamada después de que el agente la haya contestado. Adicional también tenemos lo que sería el tiempo de inicio y cierre de sesión por agente. Esto es un informe que muestra las marcas de tiempo de los inicios y cierres de sesión de los agentes dinámicos. También calcula el tiempo de los agentes dinámicos que estuvieron conectados. Previamente debemos definir que un agente dinámico viene siendo extensiones que inician y cierran sesión mediante códigos de inicio y cierre de sesión o mediante una tecla programada de colas de llamada en caso de que sea un teléfono GXP21 que esté usando el agente. Se creará un nuevo registro sólo cuando el agente cierra la sesión y la siguiente información es la que estaría disponible. En este caso el agente, el número de extensión que inició y cerró sesión, la cola, en este caso el número con la cola a la que pertenece el agente, la hora de inicio de sesión, la hora de cierre de sesión y la duración del tiempo en sesión o el tiempo total que estuvo el agente dinámico conectado. También tenemos otras funcionalidades que sería el registro de pausas del agente. Esto es un informe que muestra los tiempos de pausa del agente y calcula la cantidad de tiempo que los agentes estuvieron en pausa. Si un agente forma parte de varias colas se creará una entrada por cada cola. Solo se creará una entrada después de que el agente cancela la pausa. Y la información que es disponible sería la siguiente. El agente que sería el número de extensión que pausó y no pausó la cola. El número de la cola a la que pertenece. El tiempo de pausa o sería la hora en la que realizó la pausa. El tiempo de reanudación o la hora en la que el agente quitó la pausa. Y la duración de la pausa que vendría siendo el tiempo en pausa que duró el agente. Luego tenemos lo que sería para la parte de call center. Lo que sería la implementación o la compatibilidad con la integración de Qmetric. A partir de la versión de firmware 1.0.20 la UCM admite lo que es la integración con Qmetric. Para ofrecer una potente solución de centro de llamadas. Que hace que los usuarios de Qmetric puedan monitorear y administrar el centro de llamadas con una sola interfaz simple y fácil de usar. Actualmente las UCM 6510 y 6200 son compatibles con las siguientes características de Qmetrics. Que vendrían siendo agente, inicio de sesión del agente, agent log off o cierre de sesión del agente. monitoreo en tiempo real de pausas, monitoreo en tiempo real para hacer lo que es barging, monitoreo en tiempo real para transferencias, monitoreo en tiempo real para finalizar llamadas y realizar un performance o un quick report de lo que realiza el agente en el día de hoy o en un día. Siguiendo con las nuevas funcionalidades disponibles en el UCM, vamos ahora con lo que sería el limpiador de CDR. El limpiador de CDR es una función para configurar una limpieza automática del registro de llamadas. Los usuarios deben configurar los siguientes parámetros. Primero, el tiempo de limpieza que sería la hora del día que va a un intervalo de 0.23. Luego, el intervalo o la frecuencia de limpieza en días en que se realizará que sería un rango válido de 1 a 30. Y luego tenemos las nuevas condiciones de limpieza, las cuales pueden ser por horario, que si el intervalo de limpieza es de 3, la limpieza se realizará cada 3 días para eliminar todos los registros que se generaron en septiembre. Luego tenemos otra condición que sería por mantener los últimos X registros, que en este caso, si se ha alcanzado un número máximo de CDR, se eliminará el CDR comenzando con la entrada más antigua en el tiempo de limpieza configurada. Las entradas máximas por defecto son de 50.000 en un rango de 10.000 a 100.000. Luego tenemos la otra funcionalidad que sería, la otra condición que sería por mantener los últimos tales días o X días, que elimina todas las entradas anteriores a esos días. El valor predeterminado es de 30 y el rango válido sería de 1 a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si mantengo los últimos 30 días, eliminará todas las entradas anteriores a esos 30 días. Siguiendo, tenemos en la parte de API HTTPS, esto es un nuevo tipo de configuración. A partir de la versión 1.0.20x está soportada una nueva interfaz HTTPS API para así realizar solicitudes y así editar configuraciones del UCM y funciones de llamada. Adicionalmente, manteniendo la compatibilidad con las funciones legacy como lo que sería el CDR API y el REC API. El puerto HTTPS para el API es por defecto el 8089. Adicional, esta nueva sección de API HTTPS se ha agregado y reemplazará la sección de configuración anterior de la API HTTP en un futuro cercano. Todavía está disponible en la 0.20x, pero ya no estará disponible para las próximas versiones de firmware. Luego tenemos lo que sería el API de CRM. El CRM es un Customer Relations Management y se usa para mejorar las relaciones comerciales con los clientes. A través de este, las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones y los datos del cliente a lo largo del ciclo de vida del cliente. Los UCM admiten actualmente algunos de los CRM más populares, como serían Salesforce, SugarCRM, VTigerCRM, SohoCRM, SohoVersión2CRM y AdCRM. Estos son los sistemas de CRM con los que los modelos del UCM poseen integración. Luego de la actualización de la versión 2.0 de la API de Soho, tuvo un gran impacto en el uso de las APIs y las funciones. La API es básicamente el mismo, pero la sintaxis y la salida son métodos distintos. Luego tenemos lo que sería el API PMS. El PMS o Sistema de Gestión de Propiedades se utiliza principalmente para la gestión de hoteles para automatizar algunas de las funciones de hotel, como son lo que es la reserva de huéspedes, que sería el check-in, el check-out, detalles de los huéspedes, llamadas de atención, estado de la habitación, etc. El flujo de comunicación entre el PBX, Grandstream, en este caso nuestro UCM, y el software PMM, se realiza a través de un sistema middleware que actúa como una interfase entre ambas partes, que vendría siendo el PMS middleware. Los modelos de UCM ofrecen integración con algunos de los middleware más populares, como lo que sería HMobile, Mitel PMS y HSC. Ahora, una de las nuevas mejoras a partir de la versión 1.0.20 es que los usuarios tienen la opción de habilitar la copia de seguridad automática de las grabaciones del correo de voz de las extensiones del huéspedes al momento del check-out. Dicha copia de seguridad del correo de voz puede ser almacenada en una tarjeta SD, en un disco USB, en un servidor NAS o en un servidor SFTP. Además, los usuarios pueden configurar una dirección de correo electrónico para enviar las grabaciones de correo de voz a la copia de seguridad. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de administración de dispositivos Grandstream o GDMS. Introducción al GDMS. El GDMS o Grandstream Device Management System, por sus siglas en inglés, es una plataforma de aprovisionamiento basada en la nube, la cual permitirá aprovisionar todos sus dispositivos Grandstream. Entre sus características, podemos hacer énfasis en visibilidad y control sobre los dispositivos Grandstream implementados por sitios. Es fácil de navegar a través del portal GDMS y monitorear todos los dispositivos Grandstream desde una sola interfaz. La configuración del dispositivo con plantillas de grupo y plantillas por modelo, similar a CiroConfig en la UCM, donde puedo elegir aprovisionar por plantilla o por modelo. Los dispositivos implementados se conectan automáticamente al GDMS para descargar su configuración. El GDMS proporciona plug and play, por lo cual podemos enviar directamente a las instalaciones del cliente sin tener que desempaquetar o volver a configurar. Por lo tanto, porque todo lo que debe hacerse es ingresar la dirección MAC y el número de serie del dispositivo a GDMS y luego asignarle una configuración. También permite lo que es el diagnóstico en tiempo real, monitoreo y notificación por correo electrónico de eventos de los dispositivos. En este caso, los usuarios pueden verificar los dispositivos en GDMS para detectar problemas, ver información del dispositivo, obtener capturas de red, siglo, entre otras cosas. También podemos programar tareas para actualizaciones de firmware, actualización de configuraciones. De esta manera, el usuario puede configurar dichas tareas para comenzar en el momento o establecer un cronograma para que la tarea se ejecute en un momento específico. Se pueden ejecutar tareas tales como actualizaciones de firmware, reinicios, restablecimientos de fábrica, entre otras. Múltiples cuentas GDMS con acceso total o limitado según los privilegios de rol asignado. El administrador puede crear otras cuentas con otros privilegios para evitar usuarios y administrar dispositivos de un sitio en específico. Entre las especificaciones y características del GDMS tenemos que está base en la nube de Amazon Web Services y la comunicación entre la computadora del usuario, el GDMS y los dispositivos está encriptada mediante HTTPS para garantizar así la seguridad de sus operaciones de aprovisionamiento. La contraseña de inicio de sesión se codifica con lo que es SHA-256, en tal caso que se produzca una violación de la base de datos de las credenciales, todo lo que van a tener acceso es a datos codificados y el valor hash sería necesario para generar la contraseña original. No hay limitación de dispositivos de cuentas SIP que se puedan crear o administrar desde el GDMS. Los dispositivos que se pueden agregar a GDMS son para fines de monitoreo, serían los que sean la serie DP750, la serie GRP2600, la serie GXP21, el WP820, la serie GXB33 y el GBC3210 y por supuesto los dispositivos HTTPS. También se garantiza lo que es la autenticación de dispositivos mediante el uso del número de serie con la dirección MAC. Además, no es necesario acceder a cada dispositivo para su diagnóstico por separado o obtener capturas de paquete. Los usuarios pueden hacer todas estas tareas de solución de problemas desde la nube utilizando el GDMS. Adicionalmente, los usuarios pueden crear sitios o subsitios y así asignar dispositivos a estos sitios y luego la administración puede hacerse por sitios si es necesario. De todas maneras, vamos a ir viendo cada uno de estos a detalle a continuación para entender cada una de las bondades que nos ofrece el GDMS. Viendo por ejemplo los prerequisitos para lo que sería el GDMS, se puede acceder a la plataforma de GDMS utilizando el enlace www.gdms.cloud.com. Los usuarios por primera vez deben registrarse para obtener una cuenta de GDMS simplemente ingresando la información como el nombre, la dirección de correo electrónico, el país, entre otros datos. Y después de completar el registro puede conectarse y comenzar a usar el GDMS. Se requiere por supuesto conexión a internet, también que la función TR069 debe estar habilitada en los puntos finales que serán administrados por GDMS para así permitir lo que sería la administración remota. Viendo ahora lo que sería el panel GDMS, aquí tenemos una vista de lo que sería el panel, una vez accedemos a él, el panel GDMS proporciona una descripción general de la siguiente información, cuentas totales, dispositivos totales o sitios totales. En este caso sería account status, device status y device type. Se nos muestra el número de cuentas zip, los dispositivos y los sitios configurados en el GDMS. En el account status muestra el estado en tiempo real de las cuentas configuradas. Se puede encontrar test estado que sería normal cuando la cuenta sepa sea registrado de manera exitosa, anormal cuando la cuenta no está registrada o no asignado cuando una cuenta no está asignada a ningún dispositivo. Es decir, tenemos una cuenta creada más no está registrada en ninguno de estos equipos. También si nos vamos a la sección de device status, nos muestra el estado en tiempo real de los dispositivos. También se pueden encontrar tres estados. En línea, cuando está el dispositivo en línea, hay conexión entre el dispositivo y la red de GDMS es normal. Fuera de línea, cuando se pierde la conexión entre el dispositivo y el GDMS, es decir, no hay conexión en internet entre lo que sería el dispositivo final y la nube de GDMS. Y tenemos anormal cuando hay un problema específico como con la cuenta o con las cuentas del dispositivo asignado. Luego tenemos lo que sería el device type. Esta sección me permite a los usuarios conocer lo que es la categoría de los dispositivos conectados a GDMS. Pueden ser dispositivos de audio o de videoconferencia. También tenemos lo que se llama la parte de organization statistics. Esta sección proporciona lo que es la información sobre los dispositivos asignados a cada sitio creado y la asignación por dispositivos por sitio. Luego tenemos lo que es el model statistics. La sección muestra el número total de cada modelo de dispositivos y el porcentaje total de los dispositivos. Siguiendo, vamos a ver formas de agregar los dispositivos a la GDMS. Hay dos formas de agregar dispositivos GDMS. Estos son de forma manual o importando un grupo de dispositivos mediante un archivo CSV con toda la información de los dispositivos. En ambos métodos es necesario tanto el número de serial como la MAC de los dispositivos Grandstream a importar. Entonces estas serían las dos opciones. Como pueden ver del lado izquierdo tenemos la edición de manera manual donde le damos un nombre al equipo. Ingresamos la MAC del equipo. Ingresamos también el número de serial de este equipo y el sitio a donde se va a agregar este dispositivo. Y el otro que es por lote sería a través de un archivo .csv donde cargamos con esta misma información. Cargamos los dispositivos y con esta misma cumpliendo esta información el device name, MAC address, serial number y el site a donde se vaya a almacenar. Luego tenemos cómo configurar un dispositivo o cómo configurar las cuentas en el dispositivo. Tenemos dos opciones. Primero nos vamos a configure device. Acá nos vamos a la parte de account management. En este punto vamos a configurar que sería agregar los zip servers al usuario. Y se puede hacer esta opción de la siguiente manera. Nos vamos a account management y zip server y agregamos los datos del servidor zip al cual vamos a agregar el GDMS. Una vez que esté, vamos a verlo como tenemos aquí esta imagen. Ahora vamos con la siguiente lámina que serían los pasos para la configuración de cuentas. Hay dos formas de agregar cuentas zip en el GDMS. Una es la manual. En este caso una vez que la configuración del zip server está completada, los usuarios van a la misma. En la sección de account management, zip account. Esta sección exclusiva para agregar las cuentas zip en el GDMS de tal forma que es la misma metodología cuando registramos una extensión zip en cualquiera de nuestros teléfonos. Como pueden ver, tenemos los mismos campos como un name, zip server, zip user id, zip authentication id y zip authenticated password. El usuario también está en capacidad de seleccionar a qué dispositivo se le ha asignado a la cuenta zip. Como pueden ver aquí tenemos en la assigned device, tenemos el modelo del dispositivo y la MAC para asignarle y qué cuenta le vamos a asignar. También lo podemos hacer por lotes o importación por grupos. Desde esta misma sección, en lugar de agregar las cuentas zip una por una, los usuarios pueden importar un archivo CSV con toda la información requerida de las cuentas zip. Ahora vamos a la parte de configuración de dispositivos, configuración de las cuentas. Aquí vamos a explicar cómo asignar una cuenta zip creada a un dispositivo ya disponible. Con una cuenta zip ya debidamente creada con los pasos anteriores y sin dispositivo asignado, se le puede asignar un dispositivo desde la pestaña de device management. El estado debería pasar de anormal a normal. Una vez el GDMS envía la configuración y éste logra registrarse de manera exitosa. Como pueden ver, aquí agregamos cada uno de los equipos. Como pueden ver, tenemos una vez sale en color verde, nos muestra ahí y ya está debidamente registrado. Luego tenemos cómo configurar otros parámetros. Desde el GDMS, los usuarios son capaces de configurar todos los parámetros y enviarlos desde la interfaz GDMS a los dispositivos. Vamos a la parte o a la sección de device management, device, y hacemos clic en el ícono de la agarradura que dice configuración. Cabe destacar que el GDMS provee, y como pueden ver, es la misma interfaz web de los teléfonos IP de Grandson. De manera tal que dependiendo del modelo del equipo, la configuración o el acceso al mismo a través de GDMS se nos hace bastante familiar o idéntico a lo que sería acceder directamente al web UI del teléfono. Adicional también, los usuarios pueden cambiar a guía editor, en esta parte presionando el botón azul que dice switch to text editor, y para configurar el dispositivo vía editor de texto o a través de p-values o alias, como pueden ver en la imagen que tenemos aquí abajo. También podemos configurar el dispositivo por modelo. La sección de device configuration también nos muestra una sección que se llama por modelo o by model, en esta permite a los usuarios crear plantillas para aprovisionamiento de dispositivos del mismo modelo. Adicionalmente, se pueden subir archivos de configuración individuales y así administrarlos de manera individual. Cuando el dispositivo es agregado al GDMS por primera vez de forma automática, éste descarga y aplica la plantilla de configuración para su modelo. De manera que es un proceso bastante transparente y podemos hacerlo de manera que nuestro cliente al conectar el equipo, de una vez éste se aprovisione y baje su configuración. También podemos configurar el dispositivo por grupo. Podemos personalizar nuevamente a device configuration, by group, y de ahí, by group, se puede personalizar la plantilla de configuración por grupos. Podemos configurar un grupo y actualizar la plantilla a través de estos grupos. También podemos enviar la plantilla de configuración a los miembros del grupo de la plataforma GDMS. También se puede ver la plantilla de configuración del grupo y los dispositivos listados en cada grupo. Y también se puede modificar los parámetros de configuración y enviarlo a los dispositivos, editar los miembros del grupo y descargar la plantilla de configuración por grupo para tener un respaldo. También podemos configurar el dispositivo a través de CFG, o archivo de configuración. Esto se puede importar, se pueden importar los archivos de configuración específicos. Las características en estos archivos serán aplicadas para los dispositivos específicos. Note también que el archivo debe ser nombrado con la MAC del dispositivo bajo la siguiente nomenclatura, que en este caso sería la MAC del equipo sin los dos puntos y con extensión .xml. Solo el formato del XML es el soportado para lo que es el archivo de configuración. Si el nombre del archivo no respeta la nomenclatura de la MAC, en este punto el proceso va a fallar. Y cuando se sube un archivo nuevo de configuración a un dispositivo que ya tenga una configuración previamente realizada, esta configuración previa será sobrescrita o reescrita y quedarlo a última actualizada. Adicionalmente, podemos ver lo que es la administración del sitio o el site management, como pueden ver. Podemos permitir a los usuarios organizar los dispositivos por sitios y por categorías. Podemos agregar sitios y subsitios en cualquier momento. Podemos mover los dispositivos de un sitio a otro con tan solo presionar el botón de mover. Podemos hacer importación de sitios por lotes. Y también podemos editar, eliminar y transferir un sitio. También podemos recordar que solo un usuario puede crear hasta 7 niveles de subsitios, como pueden ver aquí en la imagen. Adicional, para la parte de administración de tareas, tenemos que el GDMS permite manejar algunas tareas del dispositivo, como config update o actualización de configuración, actualización de firmware, reinicio y reestablecimiento de fábrica. Por ejemplo, para la actualización de configuración, se pueden enviar cambios de configuración a uno o a todos los dispositivos. Esto puede ser por una plantilla, por grupo o por plantillas. También podemos hacer la actualización de firmware de uno a uno a todos los dispositivos de forma concurrente o en orden. También podemos seleccionar los dispositivos para hacerle reinicio, remoto. Y también podemos seleccionar dispositivos para realizar un factory reset a los dispositivos ya seleccionados. También podemos realizar de forma inmediata o agendarla para una hora específica del día. Se pueden seleccionar los dispositivos a aplicar esta tarea programada o ingresar la MAC de los mismos. Y puedes también seleccionar un sitio o un subsitio para que sea aplicada esta tarea. Siguiendo con la parte de monitoreo y diagnóstico general del sistema, el GDMS posee muchas páginas de configuración que pueden ser usadas para lo que es monitoreo y obtener información de estado de los dispositivos como el estado de la cuenta sigla asignada. Desde la página de manejo Podemos, un administrador puede también monitorear lo que es el estado del registro, así como también el estado de las llamadas. Podemos poseer también el GDMS incorporadas alertas que ayudan a notificar al usuario o al administrador sobre las acciones específicas como factory reset de los teléfonos, la pérdida de registro de una cuenta SIP o cuando reinician un dispositivo. Estas alertas también se pueden ser enviadas vía email a los usuarios administradores. Y con el GDMS el superadmin puede crear otros subusuarios y darles privilegios para monitorear dispositivos específicos, sitios o subsitios. Luego vamos a ver lo que es la parte de solución de problemas. Para el propósito de diagnóstico, el GDMS permite a los usuarios verificar los dispositivos con problemas y así poder obtener capturas de paquetes, Syslog y también ejecutar lo que sería el pin y un tracer root. Todo esto para lo que es facilitar lo que es el proceso de diagnóstico y solución de problemas en los dispositivos conectados al GDMS o los dispositivos Gantry conectados al GDMS. También tenemos lo que es la sección de, siguiendo la parte de monitoreo diagnóstico, tenemos lo que es la administración de las alertas. Los usuarios pueden configurar para recibir alertas de notificación de la interfaz del GDMS y elegir el tipo de eventos que pueden generar una notificación. También es posible enviarlos a correo electrónico de notificación al usuario de la cuenta y de la misma manera usted puede elegir qué tipo de alertas desea recibir. Por ejemplo aquí puede seleccionar los distintos tipos de alerta y configurar los settings o en este caso los parámetros para la notificación del mensaje. Siguiendo con la parte del GDMS ahora vamos a ver lo que es la administración de los canales. La administración de canales es útil para asignar los dispositivos a canales subordinados y está disponible en el GDMS especialmente para los que son los distribuidores de canales y proveedores de servicios. Pueden obtener una lista de dispositivos comprados de Grandstream ERP y sincronizarla de manera automática. Esta lista les permitirá al cliente del canal o los proveedores de servicios asignar rápidamente dispositivos a los clientes de su subcanal. Cuando compren los dispositivos administrarlos directamente para los clientes. Una nota importante de esta parte, tenemos que tener en cuenta que los clientes del canal y los proveedores de servicios deberán contactar al soporte de Grandstream para asociar su cuenta GDMS con una cuenta ERP. Siguiendo tenemos lo que sería el API GDMS. La plataforma de GDMS abre lo que es las interfaces API para los usuarios públicos. Los usuarios pueden solicitar un API Developer para así usar los servicios. Se utiliza básicamente para lo que sería administrar dispositivos en el GDMS, administrar cuentas SIP, configurar cuentas para dispositivos, configurar los parámetros, consultar el estado del dispositivo. Todo esto a través de la interfaz del API. Además, los usuarios también pueden sincronizar la UCM para sincronizar lo que es las cuentas SIP con el GDMS y obtener su estado en tiempo real. Hablando de ello, tenemos aquí lo que sería la parte de lo que sería la integración del GDMS con nuestras UCM. Para ello, a partir de lo que es la versión 1.0.20.12, los usuarios pueden sincronizar las cuentas SIP de las UCM 6200 y 6.5.10 con el sistema de administración en la nube GDMS. Después del proceso de autenticación, el UCM inicia el proceso de sincronización y los usuarios podrán ver en el UCM así como sus extensiones creadas, pero desde el lado del GDMS. Para ello, los usuarios deben habilitar lo que sería el modo desarrollador del API, obtener la ID del API o la ID del API y la clave secreta que sea utilizada para lo que es la autenticación desde el lado del UCM. En el lado del UCM, los usuarios deben ir al WebUI, configuración del sistema, configuración de GDMS e ingresar las credenciales de la cuenta GDMS, así como el ID del API y la clave secreta y presionar el botón de Authenticate como pueden ver en la imagen acá. Una vez esto tiene éxito, los usuarios ahora podrán seleccionar una organización en GDMS para sincronizar todas las cuentas SIP del UCM. Después de seleccionar guardar y aplicar cambios en el UCM, comenzará el proceso de sincronización. Una vez que esté completada la sincronización inicial, ahora podrá ver el UCM y sus extensiones en el GDMS, que tendrá una etiqueta naranja con la palabra de UCM. Cualquier futura creación, eliminación o modificación de las cuentas SIP se sincronizará automáticamente con las del GDMS. Por último, tenemos los dispositivos MFA de GDMS o los dispositivos multifactor de autenticación, para dar así una mayor seguridad al acceso al GDMS. Entendemos que el GDMS es una plataforma la cual nos va a permitir el acceso y configuración de todos los dispositivos de GDMS que poseamos. Por lo tanto, debemos tener una contraseña robusta y, por supuesto, distintos sistemas o un sistema robusto y confiable de autenticación, lo cual me permita solamente a mí acceder o entrar al GDMS. Para ello, tenemos lo que es la autenticación multifactor GDMS o MFA, su sigla es en inglés, y es un método de práctica de seguridad simple y mejor que agrega una protección adicional al nombre de usuario y a la contraseña de la cuenta. Cuando el MFA está habilitado, el usuario deberá ingresar el nombre del usuario y la contraseña de inicio de sesión, y un código de autenticación de seis dígitos será provisto por el dispositivo MFA cuando inicie sesión en la plataforma de GDMS. Estos métodos múltiples mejoran lo que sería lo que es la seguridad de la configuración y los recursos de su cuenta GDMS, ya que administra múltiples dispositivos desde una sola interfaz y esto se debe tener asegurado, como les había comentado. Este código de autenticación se puede generar utilizando uno de los dos métodos, ya sea usando un dispositivo virtual MFA de autenticación de múltiples factores, que es básicamente una aplicación que ejecuta y simula los dispositivos físicos o en teléfonos móviles u otros dispositivos. El dispositivo MFA virtual generará un código de seis dígitos basado en un algoritmo criptográfico sincronizado una vez, y entonces al iniciar la sesión en la plataforma GDMS, el usuario debe escribir el código válido del dispositivo específico. Un dispositivo virtual de MFA puede ser el autenticador de Google o Google Authenticator o Auti. También podemos usar un dispositivo MFA físico. Esto es un dispositivo ya físico como puede funcionar con el GDMS generando un código de seis dígitos, también un algoritmo sincronizado, pues los usuarios pueden usar cualquier dispositivo que admita TOTP o Time Based One Time Password, la contraseña, solo basada en el tiempo, pero la marca con la que se han hecho pruebas exitosas en dispositivos físicos, con el GDMS de Grandstream hasta el momento, sería lo que es el fabricante Microcosmos. Entonces, con esta información, esto sería lo que es la parte para lo que es dispositivos MFA. Ya saben cuáles son las herramientas disponibles para físicos o dispositivos físicos como tal. Pueden ser que sean TOTP o en su defecto del fabricante Microcosmos, y para dispositivos virtuales pueden usar el Google Authenticator o Auti. Aquí el código de autenticación, como pueden ver, tenemos el dispositivo MFA, puede ser el físico, el TOTP, como pueden ver en este modelito, y luego tenemos el virtual, que puede ser un dispositivo o uno instalado en teléfono, en una tablet o en un ordenador. Y con eso ya terminaríamos todo lo que sería lo que es la versión 1.3 o las mejoras en los UCMs de Grandstream. Espero que con esta información se hayan agregado todas las dudas. Les deseo el mejor de los éxitos en el examen de certificación. Muchas gracias. Hasta luego.